Echele mi banda norteña Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo ven en lo que hiciera haber sido Y clavar en su pecho un puñal ¡Eh señor! Esos ojos de llorar no sabían Y ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Y eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo ven en lo que hiciera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas de rodillas, elisa, te ruego Que siquiera te acuerdas de mi Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo ven en lo que hiciera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Voy a seguir mi vida tirado en la cantina Porque un amor indigno Porque un amor indigno ya me volvió un cualquiera Por eso día y noche me verán por la calle Con copas y más copas y entre las borracheras Voy a seguir bebiendo derecho y sin medida Aunque mi meche vida a nadie le parezca Écheme el vino amargo No importa que me muera Écheme en tragos largos Pero hasta que amanezca Por mi maldita suerte Yo quise aquel cariño Jamás pude creer Lo que fuera tan ingrato Por el vivo perdido Me engaño como un niño Y por rabia y despecho Con el licor me mato Voy a seguir bebiendo derecho y sin medida Aunque mi meche vida a nadie le parezca Écheme el vino amargo No importa que me muera Écheme en tragos largos Pero hasta que amanezca Por mi maldita suerte Yo quise aquel cariño Jamás pude creer Lo que fuera tan ingrato Por el vivo perdido Me engaño como un niño Y por rabia y despecho Con el licor me mato Ay que tristeza me dio de ver la tumba ¿Dónde quedó el amor que tanto amaba? Se ven las flores marchitas por el sol Y las coronas toditas destrozadas La débil cruz también estaba manchada Tal vez las lluvias las cubrieron del lodo Y el letrero donde estaba su nombre Algunas letras borradas ya de un todo Me recosté yo junto a la tumba Y me quedé recordando el pasado Y al recordarme lloraba tristemente De ver mi amor En lo que había quedado En donde están familiares y amigos En donde están que nadie más volvió Al cementerio a visitar la tumba Desde el entierro hasta hoy que vuelvo yo Al cementerio a visitar la tumba Desde el entierro hasta hoy que vuelvo yo Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Y adiós, adiós, adiós Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballero colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Música Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta Revestido con la estrella Del oriente Esto le puede pasar Al hijo de él Su obediente Música 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 Música